Flor de la B, también sé que están tanteando para un semanal a Ángel Debrito. Ahí a mí me hablan de un semanal de formato, tipo un reality, póngale. De esos que hay que garpar, ¿vio? Voy a garpar la franquicia, quiero decir, ¿no? Sí, sí, no, no, sabía. Sí, bien, me dicen que quieren a Debrito para esto y que... Ah, y podrían hacer uno de gente que entra a un hotel. Ah, es re lindo. ¿La cigarra no es un bicho? Famoso. No, famoso, famoso. Famosos, sí, o casi famosos. Así que, bueno, lo de Debrito para un programa semanal también se lo dejo allí. Están buscándole, vamos a decir, novia, algo que le calce justo, algo que tenga que ver también con su interés, que creo que no es hacer otro programa más, ¿no? Donde haya panel y debate de temas de espectáculo barra actualidad, sino, bueno, proponer una diferencia artística que también enriquezca su perfil. Así que bien. Gracias. Gracias. Gracias.